Gracias Bueno, no, muchísimas gracias a todos por haber venido Quisiera decir algunas cosas, entiendo que yo no me acuerdo a casi nadie de los que están acá y entiendo que no es un público que sea especializado en energía nuclear Así que, traté de que esta presentación no sea sólo de los jóvenes nucleares sobre cuáles son los desafíos, en realidad, de empezar a hablar de los desafíos de la energía nuclear sino simplemente, o sea, también empezar a describir de qué se trata la energía nuclear y cuáles son los problemas en la energía nuclear, lo que es difícil de tener esos desafíos si no entendemos un poquito de qué es lo que pasa o las particularidades de esta industria tiene Así que voy a hablar un poquito de física, pero muy poco, por favor no se vayan, son sólo una diapositiva y medio Pero bueno, y otra cosa que quería mencionar antes de empezar es que no es mi intención quizás ustedes después de las charlas se lleven en otra vez, porque no es mi intención podría acá ser un proselitismo de la energía nuclear la energía nuclear es una herramienta, es una solución ingenieril a un problema y ese problema es la generación de energía, somos seres humanos, consumimos energía necesitamos energía para el desarrollo y esto viene a ser una solución ingenieril, igual que los trenes, que los aviones, que los edificios que tienen sus problemas y tienen sus contras y es una solución que ha desarrollado el ser humano y que cada país tiene que darse el debate y que cada sociedad tiene que debatir acerca de qué es lo que quiere hacer evaluando sus posibilidades, evaluando qué posibilidades tiene el otro fondo de energía evaluando sus intenciones de desarrollo en largo plazo, su estrategia, los recursos que tiene y también los conocimientos que tiene la energía nuclear pero bueno, mi intención es un poco hablar de la energía nuclear y cuáles son los desafíos hoy y los jóvenes en Argentina bueno, en principio vamos a hablar un poco de por qué y para qué la energía nuclear qué está pasando en el mundo hoy el sector nuclear argentino, los desafíos actuales del sector y el rol de los jóvenes en Argentina y en Argentina y en el mundo dentro del sector nuclear y acá viene un poquito a la física vamos a empezar por algunas cosas siempre escuchaban hablar seguro de la radiación de esto que suena como radiación y en definitiva uno también tenía claro qué es eso que se llama radiación y que siempre hay que tratar de mierda en definitiva nosotros en la naturaleza la radiación es algo que ha inventado el hombre en la naturaleza hay átomos que son de por sí inestables desde que se creó el universo vaya a saber uno cómo pasó eso pero hay átomos que tienen mucha energía entonces estos átomos empiezan a sacar energía de encima porque son inestables porque tienen mucha energía y hay signos que no están estables entonces empiezan a sacar energía la forma que tienen la naturaleza estos átomos de la naturaleza de sacarse energía básicamente son con radiación beta, radiación grande, radiación alfa radiación alfa ¿qué es? átomos muy pesados que emiten partículas de helio cada tanto la foto que ven acá el video que ven acá que si primero les hablo de esto porque se me va a acabar eso no es una simulación eso es un experimento es una cámara de burbujas que se llama básicamente es una cámara cuadrada así chiquitita que tiene paquetes de vidrio donde adentro lo que se hace se pone a vapor o vapor de alcohol y que cuando pasa una partícula ionizada ioniza ese medio y condensa vapor en unos instantes entonces uno lo que está viendo es una piedra que adentro contiene uranio algo que yo pueda encontrar en un amino uranio agarrarlo con la mano y pondrlo en esa cámara y lo que están viendo ustedes son decaimientos alfa son partículas que salen directoriamente en todas las direcciones de los átomos y sabemos que esa piedra tiene adentro y que está emitiendo partículas alfa como la que ven ahí abajo eso es un experimento no es una simulación no se lo imagina nadie es así como uno lo des y hace agarrar una cámara de burbujas y con una piedra que tiene uranio adentro después hay otro tipo de radiación que es radiación gamma que es radiación electromagnética básicamente que es otro medio que tienen los átomos para sacar su energía encima los átomos que son inestables y después es radiación beta cosas que pasan dentro del núcleo que transforman protones en electrones y en neutrino o un neutrón en un positrón y un neutrino pero emite básicamente a lo que ha sido un electrón un electrón o un positrón dentro de estas radiaciones en realidad de las radiaciones que son de decaimiento las radiaciones alfa son las más fáciles de parar de hecho vos podes agarrar de la tierra cualquier piel de la que quieras que tenga la radiación alfa y le va a parar las capas muertas que tienes en la piel eso lo va a parar en la radiación la radiación beta se puede ver con una placa o con un papel de aluminio y la radiación gamma ya teniendo las dosis necesitas básicamente un metal pesado para leer de plomo esas son las radiaciones naturales después podemos tener las radiaciones en general se dividen a radiaciones ionizantes o directamente ionizantes y indirectamente ionizantes las indirectamente ionizantes son aquellas que no tienen carga como son por ejemplo unas de neutrones o radiaciones electromagnéticas como es la radiación gamma y después partículas que sí tienen carga como son las alfa o los electrones son una radiación se llama ionizante o sea me están mirando raro así que voy a seguir ven bueno acá se muestra hace poquito pero aquí vemos básicamente lo que se llama una cadena de decaimiento como decíamos que esos átomos que se formaron en algún momento eran inestables entonces empiezan a sacar energía de encima que pasamos a sacar energía de encima bueno va a ser a través de cualquiera de esos medios que describimos y van pasando el uranio por ejemplo el uranio por ejemplo descae en torio descae en paladio y sigue decayendo en diferentes átomos hasta que llegan a uno que es estable que es el plomo entonces en definitiva si nosotros vamos a cualquier mina y sacamos uranio si esperamos lo suficiente tiempo muchos años cada vez vamos a tener menos uranio y vamos a tener más plomo básicamente ¿qué sería lo que estamos viendo acá? bueno esta es la famosa algo que alguien imaginó de cómo sería una reacción en cadena sostenida básicamente ¿qué es lo que sucede? como estos átomos que son tan pesados son inestables si yo logro darle energía por ejemplo a un neutrón que vaya llegue hasta el átomo que el átomo absorbe ese neutrón ese átomo se vuelve todavía más inestable y hay una probabilidad en ciertas condiciones de que ese átomo pueda romperse y fisione de la famosa fisión nuclear ¿si? esa fisión nuclear libera del orden de tres neutrones más de un trigo sin mayoral si yo logro hacer que tirar un neutrón en un medio que tenga uranio se fisione ese átomo imita más neutrones y esos neutrones también fisionen generando más neutrones toda la vida yo tengo lo que se llama una reacción en cadena ¿si? una reacción en cadena es fisión ahora esa reacción en cadena puede ser muy rápida y explosiva y es lo que se llama la bomba atómica o puede ser controlada ¿si? donde yo tenga siempre generación a generación la misma cantidad de neutrones en el tiempo y puedo usar eso para sacar energía para calentar lo que estaba en el otro en un reactor nuclear pero en el otro el agua la foto que ven aquí abajo fue el reactor de Fermi que se hizo bajo un estadio en Chicago fue la primera reacción en cadena sostenida hecha por el hombre porque no fue la primera en la humanidad hace muchísimos años un reactor natural en Oclo en la Udallon que era una colonia francesa Lo voy a contar mucho, pero eso fue naturalmente, lo podemos buscar si quieren. La primera reacción cadena sostenida realizada por el hombre fue esta, liderada por Olico Fermi, un italiano, en el Proyecto Moesgata, que fue el proyecto para ser la primera bomba atómica del 42 fue esto. Esto fue en el 2 de diciembre de 1942. Un dato curioso nada más, para aquellos que tienen algún conocimiento de física, han escuchado hablar de Compton, que ganó el primer muerto de efecto Compton. Compton, cuando Fermi, luego de la reacción cadena sostenida, se llama a quien era el jefe de investigación de la defensa americana, que era este tal Conor, que le dice que el navegante italiano llegó al nuevo mundo. Entonces, Conor respondió que poco eran los antiguos. Lo interesante es que eso le da una alegría a Cristóbal Colón, que era un navegante italiano y llegaba al nuevo mundo desde la punto de vista de los europeos. El dato curioso es que eso pasó en 1492, y Fermi luego de la primera reacción cadena sostenida en 1945. Después de esto, ¿qué pasó? Bueno, todos sabemos lo que pasó con la bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial, en Hiroshima y Nagasaki. Y después viene la Guerra Fría, básicamente. Donde en realidad él hizo la competencia entre las dos potencias, para ver qué pasaba con la energía nuclear, porque fíjense que de alguna manera de repente, buscando hacer la bomba atómica, aparece un nuevo mundo, que era de las reacciones en cadenas sostenidas, la posibilidad de no solo sacar energía de eso, sino de las posibilidades de ventas gigantes que habían sido demostradas. Al mismo tiempo, se comienzan a desarrollar los primeros motores nucleares. Si les fijan acá, esto es una prueba de un coite nuclear, una densidad de potencia cristial que se hicieron durante la carrera espacial. Eso fue un proyecto que se llamó NARVA. Y lo que hacían, básicamente, era probar cómo se dio un coite de propulsión de origen nuclear, puramente nuclear. Realmente saben acerca de los submarinos nucleares. Y la gran ventaja, y lo que buscaban mucho, era poder hacer un avión con combustible nuclear. Porque, bueno, la gran ventaja de los submarinos nucleares es que pueden estar por mucho tiempo sin necesidad de volver a ningún lado para cargar combustible. La limitación de la realidad, en principio, es el elemento de la tripulación. Al mismo tiempo que se desarrollaban esos submarinos nucleares, ambos países, tanto Rusia como Estados Unidos, empezó a tratar de generar aviones nucleares. Aviones que pudieran volar por días o por semanas sin necesidad de aclarar en ningún momento. ¿Cuál es el problema? Bueno, en realidad hay varios problemas, pero, si yo pongo un reactor nuclear lo más chico o condensado que sea en un avión, necesito blindar a la tripulación del avión. ¿Por qué? Porque hay radiación de las fisiones que se producen en ese reactor. Si yo necesito blindar, como habíamos visto, hay muchos rayos rama, eso me sería el problema. Como es muy pesado, entonces yo no puedo cargar un avión con mucho peso, porque no vuelvo. Entonces, bueno, los americanos, hasta donde se sabe, eventualmente discontinuaron el proyecto, los musos, lo resolvieron muy al estilo solítico y evadearon a los pilotos en los 40 vuelos que hicieron entre el 60 y el 69. Básicamente los evadearon. No sé si hubo una negociación o algo así, a tener flores más inquietos. Pero, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, mientras la humanidad, mucha gente estaba pensando cómo matarse cada vez más espectacularmente, hubo gente que empezó a empezar en otras cosas. Y esta, en esta imagen de acá, es la primera, no sé a prácticamente una gran competencia, si es una gran competencia, pero es la primera planta de gran escala. O sea, la primera planta de gran escala que se hizo en Estados Unidos, que fue Shipping Point. Esta gente había empezado a pensar, bueno, aparte de matarnos, ¿qué podemos hacer con el fenomenal? ¿Qué podemos generar el fenomenal? Podemos generar energía, podemos alimentar ciudades, y podemos hacer un montón de cosas más. Y empezamos a trabajar en los primeros conceptos de restores nucleares. Y ahora quisiera hablar un poquito, esta fue un poco la introducción acerca de dónde viene esto, dando a entender de que, bueno, es importante es agarrar un aliñón para no continuar donde vamos. Y bueno, la energía nuclear en los ojos de estas cosas. Pero, ¿qué pasa? La energía nuclear tiene mucho más que esto. No digo, obviamente las cuestiones médicas continúan, y van a continuar por mucho tiempo. Pero se ha desarrollado muchísimo la parte civil y la parte pacífica de los usos de la energía nuclear. Y quisiera hablar un poquito de ellos. Un hecho, por ejemplo, es la preservación de alimentos. Esto se hace ya en 40 países. Esa es una foto de Nueva Zelanda, donde están irradiando frutas. Básicamente, vos podés irradiar diferentes alimentos, matar ciertas bacterias con bajas dosis, que solamente saben que van a afectar esas bacterias, y hacer que esos alimentos se preserven por más tiempo. Un dato curioso entre el 25 y el 30% de la comida productiva en el mundo se desecha porque se terminan terminando por estos microbios y placas. Otra cosa, por ejemplo, es el control de placas. Y esto, honestamente, yo no lo sabía en esta presentación. Pero, por ejemplo, lo que se hace es agarrar, esta es una técnica, se llama la técnica de esterilización de insectos, que básicamente uno agarra una colonia y cría una colonia de insectos, los irradian con bajas dosis de rayos gamma, y los vuelve esteriles a esos insectos. Entonces, después no es larga, y cuando se reproducen, no se reproducen. Entonces, uno controla esa plana. Esto fue muy útil, principalmente en México, en Argentina y en Chile, con lo que era la mosca y la fruta. ¿Sí? Bueno, ni hablar de la medicina nuclear. La medicina nuclear es algo que está avanzando a pasos agigantados y cada vez más. La medicina nuclear tiene algunas cuestiones que, principalmente, son de diagnósticos. Como, de vez, el uso de radisótomos para los diagnósticos. O sea, tiene que ser 29. Algo que se produce en Argentina, en el país, es necesario irradiar por un tiempo un radisótomo para obtener esto. Y eso se vende y, de hecho, es el operativo. Y sirve mucho para este tipo de diagnósticos por imagen, donde vos podés, por ejemplo, insertar un radisótomo en algún camino, o en algún tumor, o en algún lugar donde quiera haber el médico. Eso genera muy buenas dosis, que no son peligrosas. Y poder ver, por ejemplo, las imágenes cuando uno pone un detector, que miran la longitud de onda que está emitiendo ese radisótomo. Por otro lado, hay muchos tratamientos, principalmente para el cáncer. Y acá, yo de biología no sé nada, les cuento cómo lo que sé. Pero, por ejemplo, algunos radisótomos que decaen por radiación beta o por radiación alfa, que el alcance de esa partícula que sale del átomo es poco, se para rápido, digamos, y daña la inmediatez de ese tejido que tiene. Entonces, si yo por alguna razón logro que ese radisótomo vaya derecho a un tumor, porque eso se logra, porque los tumores, que tengo entendido, absorben muchísima glucosa. Entonces, los químicos juntan a una glucosa, porque es un radisótomo, se le inigiene el paciente, eso va derecho al tumor, se concentra mucho en el tumor, y el tiempo que tiene el medicamento y el rasgue al tumor lo daña. Y es una forma no intrusiva de poder matar ese tumor. Así hay otras, en Mariocha, en el RA6, que sobre todo investigación, que se llama el BNST, que en realidad es una técnica de captura electrónica de bolo, donde en realidad, con la misma técnica, se concentra el bolo en el tumor, y después se realiza con unas endotrones, logrando que en el tumor se produzca una reacción y lo deliria la particularidad en el tumor. Así hay muchísimos, y cada vez hay más, en relación a la medicina nuclear. Por otro lado, otra cosa interesante también es la esterilización de prótesis, y de instrumentos, en realidad, que se usan para medicina nuclear. Antes que se hacían, las cosas se levantaban de temperatura y se los esterilizaban, pero después, al menos, cuando había que guardarlos, se había que tener cuidado de no volver a contaminarlos, porque se usaban paquetes y demás. La ventaja de esto es que yo puedo agarrar un instrumento, ponerlo en su palete, ponerlo en una bandeja, meterlo en una línea de montaje, por decir alguna vez, con una línea que circule, y que pase por una fuente radioactiva de 460, o algo que invita a una dosis alta, y con eso yo mato todas las bacterias que están de adentro. Por ejemplo, o sea, por otro lado, sin necesidad de levantar temperatura. Y así hay muchísimas aplicaciones, y dicho, la medicina nuclear es algo que avanza a pasos agigantados, cada vez más rápido. Por otro lado, hay algunos tratamientos muy interesantes que avanza a la industria. En la instrumentación hay millones de cosas. Perdón, millones de cosas. Usan fuentes radioactivas para ver, por ejemplo, lo que son las inspecciones de soldaduras. Ustedes saben que los caños que llevan conductos de gas a lo largo de muchos kilómetros, levantan presiones altas, y cuando fallan, fallan catastróficamente. Y es realmente una persona que puede dañar a muchas cosas y mucha gente. ¿Qué es lo que sucede? Una forma de evitar que fallan es principalmente. Principalmente van a fallar las soldaduras primero. Y una forma de evitar que fallan soldaduras es, una vez o cada, hacer un análisis de cómo están esas soldaduras, y ver cómo están las grietas que quedan en esas soldaduras. Acá no se ve, pero básicamente esto es un análisis hecho por rayos gamma, para hacer una radiografía y ver un análisis de una fisura. Que lo que hace esta persona es simplemente decir, bueno, si la fisura tiene un menor tamaño crítico, etc., la basa en el muero, bueno, lo es aceptable. Después hay muchísimas cosas. Detectores de humo, de trazadores ambientales, tanto en el ambiente o en algún circuito de Quirover, yo pude depositar bajas dosis de fuentes radioactivas y ver cómo la pude ver, porque esa fuente emite en cierta longitud de onda, yo puedo ver esa longitud de onda, va a circular con diferentes cosas y puedo ver cuál es el, por ejemplo, la circulación de algún fluido o lo que sea. Y llegamos acá a un tema, que es la generación eléctrica, ¿sí? Quizá acá hay gente que sabe muchísimo más que yo de esto, así que discúlpenme. Pero la generación eléctrica en sí es lo que hoy realmente nos preocupa, ¿sí? Y donde entendemos que energía nuclear puede dar una solución válida para esto. Nosotros vemos que la población nuclear, la población en el mundo, viene creciendo muchísimo, ¿sí? Viene creciendo pasos aumentados. Nosotros somos una raza que necesita energía y la va a necesitar cada vez más. Por eso si consideramos los proyectos de desarrollo de los BICS y de los países subdesarrollados, el consumo de energía va a ser cada vez más grande. Y eso es difícil que cambie. También hay algunas cuestiones interesantes que, bueno, si las poblaciones aparecen, trabajamos en una economía de mercado donde hay que crecer todo el tiempo, donde el PIB tiene que ser cada vez más grande en todos los años. Es lógico que no es lógico pensar en que vaya a haber una disminución de la cantidad de consumo de energía de las economías en el mundo. Y bueno, ya mencioné lo que me dice en su vida y desarrollo. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque, bueno, llegamos al gran problema del siglo XXI, que es el calentamiento global. Este gráfico de acá abajo son gráficos que están en las páginas de la NASA, las investigaciones de ellos. Y lo que ves son 400 años atrás cómo era la atmósfera. Y vos decís, bueno, ¿cómo podés saber cómo era la atmósfera 400 años atrás? Bueno, lo que pasa es que los glaciares se fueron formando al largo del tiempo y cada vez que se formaba una capa de hielo, esa capa de hielo absorbía lo que había en la atmósfera. Entonces, si uno agarra un glaciares suficientemente profundo y viejo, puede hacer o tomar una muestra muy larga y ver esas tapas. Y analizar esas tapas y ver qué cantidad de hidroxido de carbono había en la atmósfera en ese momento. Y si vemos desde 400 años atrás, vemos que hay ciclos. Pero esos ciclos siempre se construyeron por debajo de esta línea. En 1950 se cruzó esta línea en recién. Principalmente la variación de la zona de producción de UTER. Y hoy estamos aquí. Realmente es muchísimo más casi el doble de lo que siempre ha sido históricamente en el mundo. No hay que investigar demasiado para darse cuenta que el calentamiento global es una realidad. Lo pueden ver en las fotos. Estas fotos también son de la NASA, de antes y después. Como hay pérdida de hielo. Lo que sí, muchos argumentan que, bueno, a ver, sí, está bien, hay calentamiento global, pero no es que nosotros lo hayamos causado. Bueno, en este cuadro algo debería surgir. Principalmente por la inyección de carbono, es un gas de efecto invernadero, que hace que los rayos nos puedan escapar la tierra, básicamente, y aumente la temperatura del planeta, cada vez más. No sé si este chiste le recuerda a alguien, pero bueno, lo que dice básicamente es un político hablando que si van a haber 2.500 científicos que dicen que causamos el calentamiento global, el positivo responde y quiero una segunda opinión. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vemos la generación eléctrica, estos son datos de 2014, pero si vemos la generación eléctrica, hoy tenemos un 40% que es generado por carbono. Hoy es 4,3, gas natural 21,6, nucleares alrededor del 10%, y los de 16,4 y otros 12,3. Pero el tema es que, de estas formas de generar energía que tenemos hoy en el mundo, la emisión es principalmente de estas fuentes, como ven en el gráfico de la derecha. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, algo tenemos que hacer, porque si seguimos consumiendo energía, vamos a consumir cada vez más energía, y seguimos con estas fuentes de generación de energía, vamos a emitir cada vez más dióxido de carbono, y ya este gráfico nos dice que mucho más no podemos jugar con esto. Lo interesante es que el calentamiento global en sí es un problema actual, por supuesto, pero es un problema que vamos a crear con más jóvenes. O sea, probablemente Donald Trump, no sé cuánto tiempo va a seguir, pero no sé si va a tener grandes consecuencias de lo que él decida hoy en cuanto al calentamiento global, quizás si lo van a dar sus hijos o sus nietos. Así que es algo que tiene que ver con las próximas generaciones y tiene que ver con algo que nos debería preocupar mucho a nosotros. Bueno, y esto es para hablar un poquito de cómo funciona un reactor nuclear. Porque hablamos de generación, hablamos de que de alguna manera la energía nuclear puede ser una solución en la generación de energía para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Pero bueno, probablemente mucha gente no sabe del todo cómo funciona un reactor nuclear. Básicamente, un reactor nuclear es una forma muy elegante de calentar agua. No es más que eso. Bueno, es mucho más que eso, pero lo que nos hace en definitiva es calentar agua. Básicamente vamos a escribir un funcionamiento de uno de los que puede ser un reactor. Hay muchos diseños al mundo. Este es un PBR, hay muchos de ellos. Básicamente yo lo que tengo es un circuito primario. Este circuito primario está dentro de una cañería que tiene mucha presión. Ustedes saben que el agua cuando levantamos la temperatura eventualmente se va a apurar. Pero si yo aumento la presión, hago que ese punto de evaporación sea mucho más arriba de la temperatura. Necesito aumentar mucho la temperatura si aumento la presión para evitar el vapor. Entonces lo que se hace es tener un circuito presurizado. Este es un presurizador que sirve para absorber las presiones en presión que puede haber, otras cosas más. Y lo que tengo es un circuito que tiene una presión alta. Esos circuitos, movidos por una bomba, acá se producen fisiones nucleares y esas fisiones nucleares liberan energía, principalmente por rayos gamma y neutrones que interactúan con el medio y lo van calientando. Lo calientan muchísimo. Y este circuito, que yo lo hago circular en una sola fase, en agua, en este tipo de reactores, pasa con el intercambiador que es un generador de vapor. Ese generador de vapor genera mucho vapor. Este le pasa temperatura a este segundo circuito, pero este segundo circuito si se evapora porque es la presión más baja. Ese vapor pasa por la turbina, la turbina vuelve a un generador y se genera energía eléctrica. Después de la turbina baja lo que se llama un condensador para asegurarse que vuelva a ser agua de nuevo. Y vuelve al circuito. Este es un circuito terciario, ninguno de estos circuitos se conectan entre sí. Se conectan a través de paredes, intercambios de calor, pero no hay intercambios más entre ellos. No hay fluido de un circuito que pasa por el otro. Ni del primero al segundo, ni del segundo al tercero, ni del primero al tercero. Este condensador toma agua de algún lado, más fría, la pasa por este condensador y la devuelve. ¿Qué es lo que sucede? En los casos donde tenemos ríos o grandes caudales de agua, como puede ser el mar o como puede ser en el caso Atucha, esta es una foto de los dos reactores de potencia que tenemos aquí cerca de Buenos Aires, Atucha 1 y Atucha 2, que toma agua del río, lo pasa por este circuito y lo devuelve con unos pocos, muy pocos grados por encima. Esto no afecta a la biomasa de ninguna manera porque uno lo hace en un río con una masa de agua lo suficientemente caudalosa para no variar la temperatura promedio. Obviamente, si me dice en la punta lo que sale, vas a encontrar 2 o 3 grados más de la medida del agua, pero apenas te elijas unos metros, ya vuelve a ser el agua del medio. O sea, no hay ningún impacto en ese sentido. En los casos donde nosotros no tenemos una fuente, una grande masa de agua, como puede ser en el mar o en el río, lo que se usa son las torres de enfriamiento. Y esto lo menciono porque he leído muchísimas veces que una torre de enfriamiento es algo por donde sale en relación o se emite en relación a la atmósfera, etc. Eso es completamente falso. Esto es un circuito terciario que no tiene algo que sustituimos en sí mismo y en realidad lo que hace este circuito es dejar caer agua en forma de gotas, por convención natural, el aire que está afuera entra por la aguja. Entra por la torre de enfriamiento y sale por encima, con vapor de agua. Así que eso que está ahí no es más que vapor de agua. Y aprovecho esto para desmitificar algunas cosas de energía nuclear que he leído muchas veces. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, ¿cuál es el gran problema de un reactor nuclear? Y esto es la clave realmente de esto. No es en sí mismo los desechos nucleares. Después vamos a hablar un poquito de esto, pero muy rápidamente. Pero no es el gran problema de los desechos nucleares. Porque en definitiva si uno va a comparar la generación de energía por carbón, uno emite a la atmósfera y tiene un montón de dióxido de carbón dando vueltas y generando gases de efecto maradero por todo el planeta, es mejor que vos digas, bueno, yo tengo una cierta cantidad de residuos que están ahí, que son tóxicos, que son peligrosos, que son negativos, pero que si están en un lugar, los puedo cuidar. Y aparte los volúmenes seguramente son muy bajos. Pero lo que es el gran problema de un reactor nuclear es que básicamente yo puedo parar fácilmente la reacción en cadena. Yo puedo bajar las barras, que es un material absolutamente de neutrones, le saco los neutrones al sistema y se acaba la reacción en cadena. Entonces el problema es que lo que yo no puedo evitar es que todos esos productos de fisión que quedaron, porque ya venía fisionando átomos, sigan emitiendo calor, sigan sacando su energía de encima y sigan emitiendo rayo raro. Cuando esto pasa, lo que sucede es que eso sigue generando calor, y más o menos es del 6%, instantáneamente apenas lo pago, es el 6% de la potencia que yo estaba generando en la operación. Y eso al verlo en 2 o 3 o 4 días va decayendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo soy incapaz de seguir enfriando el reactor una vez que fue cortada la reacción en cadena, eso empieza a generar calor, empieza a evaporar el agua que tiene alrededor, cuando evapora mucho el agua se descubre y se empieza a fundir así. Y se vuelve esto que se llama polium, que es esta masa que se empieza a derretir. Eso es lo que no puede pasar en un reactor, porque por todos los medios tratamos de evitar todo el tiempo. Pero ese es el gran problema de un reactor nuclear, que por más que uno lo apague, tiene ese lo que se llama calor residual que tiene que asegurarse que siga refrigiándolo. Ahora, hay muchas organizaciones en el mundo que trabajan muy bien, una de ellas es el One, que es el Association of Nuclear Operators, operadores centrales nucleares, que hacen esfuerzos muy pero muy grandes para controlarse, para ver buenas prácticas en las plantas nucleares, para asegurarse de que no haya posibles errores y tratar de advertir antes de que sucedan un montón de problemas que pueden llegar a suceder. Y se hacen muchísimos esfuerzos en esto y las plantas están en esta asociación, y constantemente hay gente viniendo de una planta a la otra por muchos países y lugares, y las plantas nucleares están conectadas con la intención de precisamente buscar que la energía nuclear sea finalmente limpia y sea segura. Bueno, otra de las aplicaciones mundiales, más por un poquito, básicamente es el tema del agua. Un quinto de la población mundial no tiene acceso a agua potable y se espera que esta porción crezca cuando crezca la población mundial, y esto es un problema. Y de todo el planeta tenemos el 2% de agua potable en glaciales y el 1% dando vuelta por rinos y demás. Todo lo demás es agua salada. Si uno lo miras de afuera más bien debería llamarse el planeta agua y el planeta tierra, porque la mayoría de la mayor superficie es agua. La UNESCO recordó en el 2012 que las guerras por agua potable, no solo por energía y por minerales, son factibles en el futuro, y esto no es noticia para nadie. El proceso entre esa alineación del agua existe, yo puedo agarrar agua del mar, desalinizarla y hacerla potable, tanto para beberla o hacerla suficientemente adecuada para el río. Pero eso es muy costoso energéticamente, requiere mucha energía para hacer eso. El World Energy Outdoor de 2016, reporta que en 2005 existen 19.000 plantas desalinizadoras que en su mayoría utilizan combustibles fósiles, es decir, se queman combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero para producir agua potable, sobre todo en regiones que realmente tienen suplitado acceso a esto. ¿Cómo puede contribuir la energía nuclear a esto? Bueno, mucho. En Corea del Sur diseñó un reactor chiquito, que es el SMART, que es un reactor pequeño, que coge generación de electricidad con agua potable. Básicamente, para entender la idea, dijimos que tenemos un reactor nuclear que calienta agua y pasa a un circuito primario. Esto genera vapor, que pasa a la turbina y genera energía. Y después, esto se condensaba y volvía en el circuito secundario, pero había un circuito terciario que venía. Bueno, ¿qué pasa si yo puedo? Cuando tomo agua de alguna fuente, o sea, el mar, el río, lo que sea, la caliento un poco y de ahí la mando a una planta para procesamiento de desalinización. Aprovecho esta fuente fría que necesita un reactor, porque es que tiene su humanidad térmica, que es lo de ellos que saben, por el principio de la ruta, necesito tener una fuente fría, pero la ventaja es que pudo con esto acoplarlo a una planta desalinizadora de agua. El CAREN, en Argentina, es un diseño argentino. De hecho, mucha gente de IMAG, por lo cual, tuvo sus primeros, cuando empezaron a hablar de la idea del CAREN, de la idea de Bob Blatt, que es un reactor pequeño. Una de las ideas era, bueno, en vez de generar un reactor que tenga muchísima potencia, en un lugar porque no hacemos varios factores chicos, que no tengan problemas de, por ejemplo, calor residual. ¿Por qué no tengan problemas residual? No es porque no generen calor residual, sino porque al ser potencia baja, uno puede, por ejemplo, usar sistemas pasivos que se refrigieran por condición natural y no tengas que dar energía para que se vea en fría el reloj. Pero al margen de eso, de esos diseños que están pensados para hacer acoplados con plantas de desalinización, se hicieron muchos experimentos, por ejemplo, en Kazajistán se generó 135 milagros eléctricos, mientras se producía 80.000 metros cúbicos por día de agua potable durante 27 años, en un reactor rápido, que es otro tipo de diseño que aprovecha más el combustible. Y hay muchos otros ejemplos donde se agarraron plantas nucleares y se acoplaron a plantas de desalinizadoras. Pero bueno, hasta ahora hablé de los beneficios, hablé de lo bueno y pareciera que amamos la energía nuclear y que hay que hacer plantas nucleares por todos lados. Y no es mi idea que ustedes se queden con esta única imagen, porque hace mucho tiempo. Se queden con esta única imagen, porque ¿por qué no? Es maravilloso. Tienen sus problemas, como dijimos al principio, es una solución ingeniería, hacen problemas con la generación de energía y todas las demás cosas que también vieron. Pero ¿cuáles son los problemas con esto? Bueno, ¿qué pasa cuando sucede algo como esto? Estas son imágenes de la calle en Fukushima. Después de que vino el terremoto, vino un tsunami. Fíjense cómo están los autos, el desastre que fue. 15.000 personas murieron, 6.000 sufrieron heridas y unas 1.500 personas aún desaparecidas. Esto era hace dos años, cuando fue la idea del transporte final. ¿Qué es lo que sucede con esto? Por más bueno que tengamos, por más yaea, por más cogea que tengamos, surgen ciertas cosas que no nos esperamos, que son mucho más terribles de lo que habíamos calculado, que podríamos prevenir. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo puedo decir, bueno, fantástico, los aviones eventualmente también se caen. Sin duda, sí pueden pasar cosas que no tuvimos en cuenta, y por eso sirve la experiencia y los años de operación y las horas de vuelo, para tratar de aprender y que esas cosas no pasen en el futuro. Pero el problema es que cuando un avión se cae, bueno, lamentablemente se mueren los tripulantes, quizás se muere alguien y se le caen arriba del avión. Pero el problema de la energía nuclear, el gran problema es que, si tenemos un desastre muy grande, podemos llegar a contaminar la energía nuclear, se infectar a muchas personas, ¿sí? Y eso es la razón por la cual a la energía nuclear hay que tener muchísimo cuidado, y hay que ser muy responsable a utilizar esta herramienta, así que se decidió utilizarla. Algo curioso, para tener en cuenta, porque por lo general no se sabe, el epicentro fue a 180 kilómetros de estas centrales, que son grandes plantas nucleares, de un agua, un árbol de agua. ¿Alguien escuchó hablar con la agua? No, ¿verdad? Pero sí escucharon hablar de Fukushima, estoy seguro. Fukushima en realidad estaba un poquito más lejos, Fukushima estaba aquí, Fukushima fue ahí, esta de aquí, Daichi. Fueron seis centrales nucleares, las cuales dos tuvieron problemas, y una fuera de los problemas tuvo. Pero básicamente, ¿qué sucedió? Sucedió que, cuando yo tengo lo que se llaman station blackout, es que de repente, la planta no tiene acceso a energía eléctrica, se corta la luz en la planta, básicamente. Cuando surgió el terremoto, rompió todo alrededor, y entre esas cosas rompió los accesos que podía tener la energía en la planta. La reacción encadena se paró rápido, y todas esas centrales nucleares, todos esos sitios tienen varias centrales nucleares, y no hubo problemas, la reacción encadena era tan rápida. El tema es, bueno, tenés que asegurar que seguís refrigerando. ¿Qué es lo que sucede? Si vos por alguna razón te quedás sin energía eléctrica, no podés hacer un montón de bombas para seguir refrigerando ese calor residual. Y lo que empieza a pasar es que se empieza a calentar y eventualmente se empieza a derretir. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué es lo que pasa? Cuando, obviamente, los ingenieros piensan que puede haber una station blackout, no se puede borrar luz, entonces tiene generadores diésel que lo que hacen es encenderse, y empiezan a generar corriente para que esa bomba funcione. ¿Qué fue lo que pasó? Funcionó principalmente que la altura de la pared a la cual ellos pensaban, pensaban en alturas de tsunamis de 5 o 5 metros y medio, y esto funcionó de 10 o 14 metros y por ciento. Fue mucho más alto lo que pensaba. Fue el problema de que una de las plantas se quedó sin alimentación y no pudo refrigerar ese calor residual. Básicamente sucedió algo que no se esperaba. Mucho más de las estadísticas que se tenía, mucho más de lo que pasa. Y este es el gran problema. Y esto es lo que tenemos que trabajar para que nos pase, pero es algo que tienen que tener en cuenta y se tiene que dar en el debate. Cuando diferentes sociedades se evalúen, se quieren utilizar la energía nutriente. No, porque tiene todos los beneficios que vivimos, tiene todas las ventajas y muchas cosas de generación de energía, grandes potencias que se pueden generar para hacer frente a los crecimientos demográficos, para hacer frente a los consumos energéticos, para hacer frente al desarrollo sostenible que necesitan muchas regiones del mundo, y la generación de agua, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que puede pasar. Y hay que sorpresarlo. Y es importante que se den dos debates frente a esto, pero es bueno que los debates se den con información técnica y objetiva. No podemos discutir si esta superficie que tenemos aquí es propia, o este salón es adecuado para lo que queremos hacer. No podemos discutir sobre la cantidad de metros cuadrados que tiene esta superficie, porque eso se mide. Entonces, muchas veces, yo he visto que en ciertos foros o lugares se hacen discusiones acerca de cosas que simplemente se miden y a eso que es así o no, como a 12.4, el mundo. Bueno, la otra cuestión es que, fíjense, esto tampoco se fue mucho, pero esta es una refinería en Fukushima. Fue un desastre. En muchas industrias, cuando hay un centro nuclear, genera contaminación, genera muchos accidentes y demás. Todavía podemos hablar más de Fukushima. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Bueno, los responsables políticos, como en general, se considera apostar a la continuidad de la región nuclear de Bilbao, en el momento global, el cambio climático, el incremento de la demanda de la electricidad del mundo, lo que hablábamos, rector de generación 4, los otros tipos de diseños que aprovechan más los alimentos de combustible y prometen no tener problemas de alimentación de combustibles por varios porcientos de años. Desalinización del agua, como hablamos, actualmente se encuentran 70 unidades en construcción, alrededor de 438 reactores en operación, generando el 10 o 11% de la producción del mundo. Sector nuclear argentino. Y acá, no un tiempo más porque ya no habla del sector nuclear argentino, así que nos complementamos con esto. Sector nuclear argentino, a ver, esto empieza en los años 50 cuando viene a Vista de la Argentina. No sé si escucharon hablar de alguna vez, ya que hubo un libro que se hace de otro libro, que es un libro fantástico, donde describe que uno empezó la energía nuclear de la Argentina y es una historia bastante espectacular, así que se lo recomiendo. Pero la Argentina ha ido desarrollando la energía nuclear desde los años 50, y lo ha hecho con éxito y lo ha hecho con profesionales muy comprometidos y muy capaces. De hecho, se desarrolló en el año 83, en el año 98, y se hizo con gente de 30 y pico años más que menos. Y eso fue muy significativo, porque nadie te dice lo que hace ser un año. No voy a explicar eso porque lo vamos a tardar mucho. Pero fíjense, la distribución de las entidades nucleares en Argentina es grande. Tenemos tres centrales nucleares en Córdoba, José Mariloche, y él viene una cuarta central nuclear. Bueno, estas son un poco las empresas nucleares. La colonia se quedan en 1950, INVAPE en 1976, hasta el origen del Dr. Barato. En 1982, GONOA, que es una empresa que hace elementos de combustible. FAE, que es la empresa de... que estuvo sin costura de radiaciones especiales, como se hace el coño, que se utiliza mucho en el arte nuclear, porque no son los autores. Después ENSI, que es la planta nuclear, que es la... perdón, la planta generadora de agua pesada, que es la más alta del mundo. FONME, que es medicina nuclear, y ahora también es el nuevo Bariloche, que es el centro de medicina nuclear de Bariloche. Nucleoeléctrica, que es la operadora de las entidades nucleares. Hidroxitex, que genera ahora fuentes de Hualdo 60 y polvo urano. Bueno, académicamente, ustedes creo que más o menos saben, tenemos el Instituto Valsello, que es un querido para nosotros. El Instituto de Alenso y el Sábato, que tienen grados y dos grados en la región nuclear, y cuestiones relacionadas a la región nuclear. Bien, rol de los jóvenes acá, yo estoy terminando. ¿Qué es lo que pasa? En la región nuclear, en el mundo, sufrió de un gap generacional. Que realmente pasó por diferentes razones, pero un poco está en el mundo, es así. En realidad, tenemos personas que saben mucho, que tienen mucha experiencia en la región nuclear, pero lo que están volando es a jubilarse. Y tienes un gap en el medio, y después tienes jóvenes que han empezado, que se han dedicado, pero que obviamente no tienen esa experiencia, y tampoco tienen mucho tiempo para lograr que esa experiencia se repase, porque la gente se está jubilando, y no hay esas generaciones en el medio. Por eso es importante empezar a trabajar con los jóvenes en la industria nuclear. En el mundo existen estas asociaciones juveniles, ¿sí? En Europa, es 25 a otra verifica a Francia, a Puebla, a Checa, todos los países. De ahí, no hay que nombrar. Los Aní a Australia, son muy gracias esos australianos. En Asia, que es Japón, Corea del Sur, Malasia, y en Argentina, en Sudamérica en realidad, nosotros empezamos a trabajar con Gustavo y Martínez, que están a dos sentados ahí. Ah, y además, en general, hemos trabajado muchísimo, y mucho de lo que ha pasado en Bolivia, en Brasil, tiene que ver con nuestro trabajo. Yo como maestra padre, pero vale apenas decirlo, porque realmente hemos puesto muchísimas horas de tratar de empezar a generar esto en el sector. En Argentina estamos trabajando particularmente sobre la Argentina desde hace más o menos un año y año. Hemos terminado realmente resultados que no nos esperábamos. En el mundo existe lo que se llama la International Diary Nuclear Compress, que es una organización que nuclea a todas estas asociaciones juveniles, una de las actividades donde principalmente hay 49 representantes de las naciones, y me adelanto un par de fotos, ya estamos en una de las asambleas, ¿sí? Porque cada uno de los jóvenes nucleares habla de su país, habla del contexto que está en su país, habla de las buenas prácticas, de los poderes donde trabajan, donde se generan un intercambio sumamente interesante, porque son jóvenes realmente muy capaces de ser convertidos, que tienen mucho para compartir mucho, para dar muchísimas ganas de hacer muchas cosas. Vuelve un país y uno para atrás, son 49 países como dije, y cada dos años se hace un poder internacional, que es lo que hemos finalmente ganado para la Argentina. Fuimos hasta China y defendimos nuestra candidatura, con dos kilos de papeles que íbamos a presentar al mismo tiempo, pero acá, de hecho estamos presentando acá abajo, estamos presentando nuestra candidatura en China, y logramos que gran parte de esos 49 países no votaran. Muchos de los que están acá han trabajado muchísimo para que eso sea posible. Otra de las cosas en las cuales trabajamos mucho como jóvenes nucleares tiene que ver con la innovación. El tema en el que estamos trabajando es desafiar el presente y mejorar el futuro. Y de eso se trata, empezar a trabajar en innovación, para alterar innovación, principalmente hacia lo que viene y el cambio climático es una de las principales razones. Esta fue una buena foto del Congreso en China, que esto es lo que hemos traído a la Argentina, así que en el 2018, en marzo de 2018, esperamos verlos a todos ahí, va a ser el 2018. Y bueno, lo que nos están mencionando, perdón, es que nos hemos asociado con las movimientos nucleares para hacer el paralelo en nuestro Congreso, en el INSEE, y también el de las mujeres en Argentina. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la Argentina? Acá, muy rápido, pero esto realmente es importante y son unas cosas que sí quiero contar. Nosotros tenemos la intención de comunicar los beneficios a la gente de sus usos pacíficos. Aquí abajo hay una foto de nosotros trabajando en esta zona de las salas de reuniones nucleares. Y lo que queremos básicamente es, por un lado, hacernos cargo, o tratar de aportar a este problema al gap generacional que existe dentro de la área, que existe en la Argentina. Ustedes saben que durante los 3090 se discontinuó el plan de la Argentina, casi se cierra la evolución nacional de energía atómica, y casi se cierra el Instituto Bancero con eso. Gracias. 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 Gracias.